¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Las mujeres han sido siempre la columna vertebral del movimiento por la justicia social. Con esta frase, la activista y profesora Angela Davis dio inicio a la charla Feminismo en la Era de Trump en el marco de celebración del inicio de elecciones de la Universidad de Costa Rica. Rodeada de estudiantes y docentes en el Teatro Nacional, Davis destacó la importancia que tienen las luchas feministas para la búsqueda de una sociedad más igualitaria y equitativa y los cambios que están generándose a partir de estos movimientos alrededor del mundo. Las marchas de las mujeres se realizaron en todo el mundo el año pasado y este año, incluyendo, entiendo, aquí en San José de Costa Rica. En su primera visita al país, Angela Davis recalcó desde la experiencia de la coyuntura política actual de Estados Unidos, la necesidad de aplicar a la lucha social feminista un enfoque de evolución que incluya diferentes temáticas. No es el feminismo que ha aprendido a sostenerse en la policía y en las prisiones para resolver el problema de violencia racial, sino el feminismo evolucionativo que reconoce la interconexión entre la violencia de género y la violencia racista, entre violencia íntima y violencia institucional, entre la violencia individual y la violencia estructural. La doctora Angela Davis enfatizó que la elección de la costarricense Epsi Campbell es un hito histórico en la lucha por los derechos humanos al ser la primera mujer negra en ocupar el cargo de vicepresidencia de su país a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica. En el caso de la elección de Epsi Campbell para la vicepresidencia, veo a una mujer que tiene una historia muy, muy activa de participación en los movimientos sociales, en las luchas de las panteras negras, agrupación que luchó contra la exclusión racial en Estados Unidos a finales de los años 60. En la actualidad, Davis es parte del grupo de académicos de la Universidad de California.